Costumbre de darle una vuelta a la ceiba de noche Y fiestas en casa de barrios modernos y pobres De gente noble Habana Si mis ojos La propia actitud ante la Habana que yo he tenido Que tuvo como clima la canción Sábana Blanca Me llevó a que la doctora Pogolotti me invitara a un evento sobre la Habana Donde participaban diferentes renglones de la cultura Y preparé una conferencia sobre las canciones que yo conocía a la Habana Y cuando terminé la doctora me la pidió la doctora Pogolotti Y a las dos semanas me dijo ¿Por qué tú no haces un libro? Y de ahí pude compilar canciones que van desde la canción más antigua que se ha hecho a la Habana Que es La Paloma de Sebastián Iradier Y hay miles de canciones preciosas Canciones líricas, canciones populares de bailables Canciones de cantautores, canciones de boleros, noctágicas Bueno, en fin, y todo eso lo pude recuperar Sabana Blanca colgada en los bastones Sabana, sabana, sabana Sabana Blanca colgada en los bastones Sabana, sabana, sabana Sabana Blanca colgada en los bastones Le voy a morir, le voy a morir. Le voy a morir.